Muy buena gente, y aquí os traigo otro nuevo vídeo, aquí os traigo un capítulo más de Pokémon Ash Grey Y bueno gente, en el capítulo de hoy, bueno, voy a contar primero por dónde lo dejamos en el capítulo anterior Y bueno, lo dejamos por aquí, yendo hacia la calle Victoria, ¿puede ser? Sí, creo que sí, creo que sí, vamos, si no me he confundido el juego ahora Vale, aquí, pues, bueno, nos enfrentamos al Team Rocket porque robaron unas medallas, todo eso Bueno, el capítulo está en la descripción, bueno, perdón, la descripción, está en la lista de reproducción que hay en el canal Y bueno, un capítulo, la verdad, bastante entretenido y bastante largo para ser los capítulos del Pokémon Ash Grey Y bueno, el capítulo de hoy no tiene nada que ver con el anime, el que voy a hacer hoy Porque en el anime no se vio cómo Asa atravesaba la calle Victoria en sí O por lo menos yo no he visto ese capítulo Bueno, así que... vamos a entrar a la calle Victoria Y... ¿a ti qué te pasa? Bueno, si es Gery Probablemente no tengas las suficientes medallas para calificar en la liga Pokémon ¿Por qué no te das por vencido y te vuelves a casa? No hay manera de que puedas superarme de todo modo El campeonato de la liga aún no ha comenzado, pero mis Pokémon son lo suficientemente fuertes para la calle Victoria Lo usaré como calentamiento antes de que comience la liga Nos vemos, perdedor, si es que consigues llegar a la meseta de Neil Joder... de verdad, qué asco de tío Qué asco de tío... ¿Quién se...? O sea, Gery no ganaba la liga en teoría En teoría Gery no la gana Voy a tirar repelente ya de ya Eh... ¿Quién le gana la liga? O sea... Perdón, ¿Quién le gana a Gery? Es As Si no, se enfrenta... No hay un épico enfrentamiento entre... Entre Blastoise y... Bueno, y Chorizar y todo esto ¿Cómo me lo estoy inventando yo? Que puede ser también perfectamente Ahí hay una Pokéball Si veo que se me acaban los repelentes Que puede ser perfectamente Eh... Me dejo de tontería y voy directamente Pidra solar Estupendo Estupendísimo A ver... Caramelos raros Perfecto Ah, por cierto, por cierto, por cierto Claro Para que no me evolucione... Me disteis un consejo de que era para que no me evolucione Hostia, tengo el equipo reventado No, no he recuperado Para que no me evolucione Big Giotto Eh... La Piedra Eterna Pero ahora que lo estoy pensando Si le quito el repartir No va a subir de experiencia igualmente Bueno, da igual Lo dejo así Y... Si quiere evolucionar Le cancelo la evolución Y ya está Y Santa Pascua Porque en teoría No... No es canon Evolucionado Corpulencia Me sirve ahora mismo de... Poco La Matrix lo parió Comencé mi viaje No muy lejos de aquí Un pequeño pueblo llamado Paleta Joder, pero si este viene del mismo pueblo que yo Pero bueno Pero bueno Hostia, tiene cinco Qué pereza das, hijo Un Raticate Al 42 A ver si tiene... Algún tipito planta Mira, Danza Lluvia Superdiente La madre que lo parió Me quita la mitad Y puede ser que me reviente en el siguiente Dancita Lluvia Oye, Raticate Es rápido, eh Fuera broma Le sacó más de... Le sacó 12 niveles Es que es rápido Bastante rápido, la verdad Ataque rápido Ahora me va a atacar Si o sí Tontería Eh... Si no me hace un crítico En teoría no me mata Yo tengo ataque rápido Con este No, no Con este creo que no tengo ataque rápido Claro, ¿para qué? No te lo digo ¿En serio? Bueno, mejor que le tiren la hiperpoción a Raticate Que tirársela a otro A otro que me pueda dar más problemas Y encima de todo Que con la Danza Lluvia Nada, voy sobrado, voy sobrado Intentaré evitar a todos los entrenadores Porque creo que la calle Victoria Si no se me va a hacer muy larga En comparación con los demás episodios Que creo que no ha hecho un capítulo Desde más de 20 minutos Quitando la película Hostia He tenido que cambiar Quitando la película Creo que... El trueno que... Si ahora pega un trueno Me revienta Quitando la película Que no lo termino de decir Eh... Los primeros capítulos Son los que... Hasta que empecé a respetar Los capítulos del anime Que bueno Al final Con la tontería Voy a salir Más o menos Con los mismos capítulos Que tiene el anime No sé cómo lo he hecho La verdad Porque he respetado Todos y cada uno De los capítulos No sé cómo lo he hecho Bueno Eh... Somnífero Duérmelo No falla Ay... El perro este A ver No me hace mucho Pero me gustaría dormirlo La verdad Vale Ha parado de llover Duérmelo Perfecto Le tiro de ranadora Y... ¿Qué le hago? No tengo dorado Platico cepa, ¿no? Si me aprendiera Giga drenado o algo Que va Drenadora Pero no ¿Cómo ha evadido el ataque? Si está durmiendo No tiene sentido Creía que iba a fallar Otra vez el ataque Creía que lo iba a fallar Vale Lo bueno es que ahora Me va a recuperar Poquito a poquito Energía Recurrente Recurrente Pega, ¿eh? Parece una tontería Pero pega Oye, recurrente Puede ser el ataque Que en la siguiente generación Creo ya, ¿no? En la cuarta generación O sea, la generación Nintendo DS y demás Puede ser que recurrente lo cambiaran Y recurrente Fuera un ataque como Como ataque furia ¿No? ¿Era así? Golpe furia, perdón Golpe furia Que fuera por golpes Por daño Como carámbano y todo eso ¿En serio me haces un crítico? ¿Me lo cargo? Dime que sí, ¿no? Dime que sí Buah Me estoy pegando mucho tiempo Con este ya, ¿eh? Estoy más rápido Perfecto Dime que tiene algún tipo Plantas de los revientos Rapidísimo Y ya está El Charizard El Charizard ¿Para qué lo voy a sacar? Así que Charizard Creo que me va a servir Para uno Nada más Bueno, un Sidra Bueno No sé si Voy a probar A dormirlo No, da igual Tengo Ah, me la juego Es que tengo suficiente Eh Suficiente Aparte que tengo suficiente dinero Para comprar Revivir y todo eso Creo que tengo suficiente Objetos curativos Como para pasar bien El La calle Victoria Y si todo el mundo Tiene cinco Pokémon No tengo ganas De meterle el turbito Venazo Joder Lo tengo reventado Al pillito Y va a atacar Antes que Venazor Seguramente O sea Perdón Va a atacar No Yo creo que atacará Antes Sí Que Venazor Pero el problema Es ese Que me lo va a reventar Vale Como Quiero que gane Bastante experiencia Me vais a perdonar Pero Revivir 27 No he comprado No he comprado En mucho tiempo Lo digo En serio No he comprado En muchísimo tiempo Revivir Vale Y Me hace Soja afilada Hostia Me quita Bueno me ha hecho un crítico Por eso me quita tanto Vale 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 Me parece bien Y que tienen Tenemos el mismo nivel Ataque ala A ver lo que le quito yo Es veneno también Ay Pues desarrollo Hostia Vaya hostia Me va a pegar Espero que simplemente No me haga crítico Y ya está Oh mira Le puedo hacer tú Un crítico ahora Pues no Otro desarrollo más ¿No? Polvo de veneno Bien Ha fallado Ha fallado Vale Ataque ala Para asegurar Me fío del ataque rápido Que puede hacer el Pidgeotto Y este ya Este combate Ya se está haciendo Muy Muy largo Así que Ante la duda Bueno ante la duda No voy a seguir Con Pidgeotto Voy a seguir Porque es más choque Ataque ala De dos Este si de dos Tiene que ir fuera Por favor No me hagan nada Corpulencia Vale no pasa nada Si no se sube la velocidad No me va a atacar antes Obviamente Estupendísimo Un crítico De loco Porque se había subido De la defensa De loco Ahora Subo de nivel No evoluciones Por favor No quiero cancelarte Ninguna evolución Aunque supongo Que evolucionará Para el 50 O así Es que creo que Que lo han retrasado No Para que hablo Estoy dando la B Esto es la B Si no a una mala Pues bueno Me toca repetir El capítulo entero Vale bien 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 Pidgeotto Stop it evolving Vámonos Pues nada Pues ya evoluciona Pidgeotto Este asqueroso Vale ok Me cago en mi vida Tío Tienes que escalar Muchas colinas Para llegar A la cima De una montaña No me gusta Pero estoy viendo Que voy a tener Que utilizar El turbito ¿Verdad? Tiene 3 Sí Machoque Mira Que me lo revientes Y me da igual Hostia Le hago un crítico Y me lo cargo Esto increíble Primip Mira lo cambio Pidgeotto Venga Pidgeotto Vas a subir de nivel Pero no vas a evolucionar ¿Cómo te quedas? Perdón por el sonidito Si no Hostia Vaya hostia Me ha pegado Si no os gusta Lo siento ¿A quién le va a gustar Que se escuche así El turbo El emulador Pero Pero Lo siento No hay más Vale Le tiramos un revivir Para que no pierda Puntos de experiencia A lo tonto Y Buah Hay muchos objetos Este capítulo Pinta a ser largo La MT37 A ese Ni le voy a hablar Tiene pinta De que es por ahí El repelente Ha dejado De hacer efecto Tiramos otro Creo que repelentes Normales También tengo Se puede partir Uy Estoy abusando Ya un poquito Del turbo Lo siento Vale Cura total Dos cura total Me cajo En tu madre Prepárate Para enfrentar A la furia De mis Pokémon Finalmente entrenado No me cuentes Tu vida Un Dodrio Por Dios Por la Virgen Para eso no venga La Liga Bueno Un Arkane Con este si puedes venir No quiero Vale Desde ahí no me ve La MT07 A veces me la estoy jugando Por AMT Que no me interesan Que no me interesan Para nada Creo que por aquí No era No efectivamente Era por el otro lado Eh Pero no sé Si tengo que hacer algo Hola Buenas tardes Hola Buenas Escúchame Quita coño Vale No me ve No me ve No me ve No me ve Me puedo tirar Por ahí Ah no Pues He llegado He salido ya Ya está ¿No? Joder He llegado ya Al final Desde que comencé Mi viaje Pokémon Desde Ciudad Paleta He sido golpeado Con un impedimento ¿Cómo? Con un impedimento Tras Sí Lo comprendo Tío Lo comprendo Sí Es que el impedimento Tras Lo comprendo Un Sandlass Hostia Escuero Te toca No puede ser más rápido Que tú un erizo De tierra Por tiempo la Virgen Gracias Un Electro Mira Ahí sí Cambiamos Curvasado A ver si lo puedo dormir Pantalla luz Ah Dormido Entrenadora Perfecto Vale Me recupero la vida Me da igual Y ya pues Hasta que En serio Se levanta justo ahora Me quita 20 Sí o sí Las bombas sónicas Estas Asquerosas Ay No me recupera 20 Bueno En el siguiente Charizard Qué hijo de Pero bueno Sí Vale Vale Oye ¿Por qué su Charizard Si le hace caso? El mío es que un mierda Un Cloister Nada Me viene perfecto Nada Nada El Electro También Fuera Vale Creo que me he cargado Qué pesado El pichito Que no evolucionas Hostia Vale Dime por favor Ok Vale He llegado aquí Pero yo lo que quiero es Vale 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 Nos hemos pasado El Súper rápido La verdad La calle Victoria Pero yo lo que quería era Tengo alguno debilitado No Pero los tengo muy jodidos Bueno Con Pocacho puedo Vale Pues voy a explorar Ya se me ha acabado El repelente En serio ¿Qué dices? Tengo restos También de objetos Los objetos los tendré que mirar Después O sea Cuando vaya a entrar A los combates de liga Y todo eso Vale Sí Se puede ir por ambos lados Estupendo Me ha quedado claro Piedra solar Buah Se puede encontrar De objetos Aquí Increíblemente Muchos Vale Lo rompemos aquí Subimos por aquí Que por aquí Efectivamente Por aquí arriba Había otro caminito Vale Por aquí no había que hacer Un puzzle En el rojo fuego normal Puño certero De loco No había que hacer un puzzle Yo ya estoy explorando El resto de De las cuevas O sea De la calle Victoria Que creo que no Queda poquito Me la voy a jugar Y voy a hablarle a ese ¿Vale? Porque no sé si Nah Voy a entrar en el torneo De la liga Pokémon Nah Qué pesado Coño A ver Joder Con un Charmeleon Ni entra Con este sí Este es bueno Si lo entran bien Y un Lickitung Pues la verdad No tengo Prueba No sé si es bueno o malo No sabría decirte Vale Hemos ido antes Por ahí Realmente Creo que no nos queda Nada ya Por explorar Repelente Ha dejado Hacer Efecto Vale No nos queda Nada A ver He venido Por ahí Por aquí Pero es que Por aquí No hago mucho más Ahí Me enfermo O sea Contra esto Pero No hago mucho más Voy a probar A tirarme Por el boquete Por esto ¿Y esto qué hace? Vale Me lleva aquí Realmente Ya está Hemos explorado Toda la cueva Voy a probar A ir para atrás Para ver si ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Mira A ver Aquí me lleva hasta este Simplemente me quedaría Enfrentarme contra la gente Y por cierto Creo que es bastante buena Esta cueva para levelear ¿Verdad? A ver Un Onyx al 48 El Squirtle y el Bulbasaur Van a estar leveleados Increíblemente muy bien 370 Pero creo que si te los cargas Con Con un tipo Que le haga súper eficaz O algo Creo que te dan más puntos O me lo estoy inventando O me lo estoy Joder Y ahora me tengo No No, no quiero combatir Contra algo Quiero un Un Onyx Vale ¿Veis? Que ha dado más puntos Que a Que al Que al Que al Pocacho A ver Bulbasaur Bulbasaur Contra un Geodun No, al 40 No, o sea Al 34 no Quiero que más o menos sea Joder Un Primit No puedo No No me mates Perro A ver No me la voy a jugar Porque quiero ver Cuanto le da Y Tengo que hacer Inventario Otra vez De Mira Super poción Voy a gastar Tengo que hacer inventario Otra vez De objeto Joder Madre mía Eh Por favor Onyx Me he cargado Al único que había ¿O qué? Por favor Bueno Voy a ir yendo Hacia allí Supongo que ya vendrá Vale El Onyx Al 43 Un poquito menos de nivel Pero bueno Más o menos Nos vamos haciendo la idea No Le da más puntos A Squirtle ¿Y esto? ¿A dónde me lleva? Ah Esto me lleva Al principio Principio Ostras Ostras Bueno Ahora sí Voy a tirar Repelente Vale Repelente Máximo Repelente Aquí Ah no Por aquí no era Vale Pues ya está Simplemente Ese me lo he cargado También Simplemente me quedaría Cargarme a los dos Entrenadores Que hay Antes Voy a ir por aquí Creo que voy más rápido Antes de Un máximo Revivir Me ha tocado Esto increíble Puedo farmear aquí Máximo Revivir Si yo quiero No lo voy a hacer Porque lo máximo Revivir Lo uso Solamente Para Por si acaso De últimas Como última opción Vamos Pero bueno Me quedaría Enfrentarme a estos A estos personajes Y ya está Así que Y creo que Las personas de arriba También Pero bueno Dos personas O sea dos Tres entrenadores Se los cuenta individualmente Así que Nada gente Lo he dicho No sé Este capítulo Habrá durado Alrededor de 20 minutos Cosas así Bastante más Que los capítulos Normales De Pokémon Ascray Y espero Que mañana Ya podamos empezar Algo la liga O empezar O por lo menos Dejarlo ya Hecho prácticamente Porque todavía No hemos tocado la liga Y llevo 10 capítulos Diciendo que ya quiero Empezar la liga Así que lo he dicho Gente Espero que se haya gustado Entramos en la recta final De Pokémon Ascray Y nada Yo ahora con adiós me despido Y hasta el siguiente capítulo Adiós Adiós